Paz, amor y progreso Yo pido para mi tierra ya que no hay seguridad en toda Colombia entera Paz, amor y progreso Yo pido para mi tierra ya que no hay seguridad en toda Colombia entera Dios mío la armas es a paz para vivir de otra manera Ya que mueren inocentes sin quien de ellos se conduela Por eso mi pueblo está un paso de prender la guerra Señor tú no eres culpable pero espero que comprendas Si la situación no cambia y dejan ese sistema La carestía y la maldad hasta la tumba nos lleva Yo pido para mi tierra ya que no hay seguridad en toda Colombia Paz, amor y progreso Pedimos para mi tierra Y así vivir libremente Sin rencores ni problemas Paz, amor y progreso Pedimos para mi tierra Y así vivir libremente Sin rencores ni problemas Tan rico nuestro país Vivimos en la miseria No se encuentra agua ni luz Ni puentes ni carreteras Y esto que hay importaciones De las grandes petroleras Y al campesino no tiene Esas grandes cementeras Porque va la sociedad Y se apodera de ellas Como puede vivir pobre Para progresar en sus tierras Paz, amor y progreso Y así verás Gracias.